Un compromiso firme como prioridad por el empleo en esta ciudad en dos ámbitos. Un plan de rehabilitación de vivienda para que se dé trabajo a la gente que se ha quedado parada. Hay miles de parados que vienen de la construcción. Y hacer de esta ciudad la ciudad de la ciencia mediante incentivos y bonificaciones para localización de empresas en una alianza con la universidad. En materia de movilidad vamos a eliminar la LAC y vamos a eliminar los transbordos para, utilizando ese tipo de autobuses grandes, incorporarlo y que llegue de punta a punta la ciudad en un desplazamiento y sin transbordo. En materia de transparencia, publicación, vamos a abrir las puertas y las ventanas de esta ciudad, publicación de forma permanente de presupuestos, de gastos, de contratos con empresas y evidentemente el patrimonio de los concejales. Y en materia de deporte, algo fundamental como es recuperar el patronato de deporte y no trabajar para que los precios no sean tan difíciles, precios tan caros, que ahora mismo están pagando los ciudadanos en las instalaciones públicas.